Amigos, bienvenidos a todos a una nueva edición de La Cúpula. Aquí estamos. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándoslos. ¿Está mal? ¿Qué está mal? ¿Cómo lo dijiste? Acompañándoslos. Acompañándolos. Acompañándos. Acompañándolos. 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 ¿Qué te pasa? Acompañánd... ¿Puedes arrancar de vuelta, por favor? Ya, Raúl, hace. Arranqué, poné toda la cosa de vuelta. Perdón. ¿Es Laura la que habla ahí? Vamos de vuelta. Vamos estirándola. Ah, es larga la intro. A ver. Vamos. ¡Ahí está! No empecé, si bien no, no empecé, porque voy a becar, eh. Te pido, por favor, son 10 y cuarto. Señoras y señores, bienvenidos. Uh, se escucha el retorno. Esto es La Cúpula. Acá estamos con ustedes para estar con ustedes. Y pasar un gran momento. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, queridos amigos. ¿Qué era? Estaban en ruta. ¿Y dónde está la gente de Boca? A mí me odiaba cuando hacían esa mierda. Yo no era ni de Boca, ni de River, ni del Pincha, ni del otro. Y los de River. Ponés polaco la concha de tu madre. Sí, pasaba eso, pasaba eso. Qué loco esas épocas. Uh, qué ganas que tengo de volver a esas épocas. Sí. Sí, escuchá, Bardo. No, no sé. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore, que llore. Ah, esta es la que entré cantando igual. Muy bien. Al final era un limbo. Bienvenidos a todos. Por la duda, primero protesto ya. Mi nombre es Dua Lipa. A mi lado. Ay, te cantaría. A mi lado. Aquaman. Hola, Bardo, ¿cómo estás? Ah, qué bueno parejo. Uh, ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor. Y con las palmas viene arriba. Bienvenidos a La Cúpula, amigos. Con Chucho de la Flatulencia. Con Emi Eliginol. Sí, con... Atrás yo tenía una discusión con Personal Flow. Hace media hora ya. A ver. Es como psiquiátrico ya esto. No, 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 pará. Y a ser tu amor. ¡Vamos, Bardo! Porque ya no aguanto más. La noche de tu piel. A mí me vuelve loco. De placer. Es tan grande el deseo. No me puedo. ¿Qué haces, Lautaro? No, no, no. Me voy a ir. Está empezando el programa, Lautaro. Y que no, saca esta música. Bueno, bienvenidos a todos a La Cúpula. Acá estamos. Las risas. Es una imagen... Ya es como stand-up lo que hacemos en realidad. Desde que nos opinan ellos dos en como stand-up el programa. Mirá, ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Mirá, saluden, saluden. Saluden. Eliginol no. Eliginol no, eliginol no. Eliginol no. Eliginol no. Ahí está. Ahí está. Eliginol es impulsable de todo, de todo. Bueno, bienvenidos a La Cúpula a todos, amigos. Y a Flor. Atrás. ¿Llega a verse Flor? ¿Sigue apuntar? Más allá, gordí. Un poco más. No, para allá. Ahí está, Flor. Ahí está. Qué fenómeno. Bueno, bienvenidos a todos a La Cúpula. Estamos acá en la 97 UNE, en Radio Provincia. Haciendo un programa... Ay, es re-flogger eso. Haciendo un gran programa. No, ¿cómo entiendes? Carita ruborizada. Ahí está. Nos vemos en el abasto. Che, eh... ¿Has ido al abasto? No, no, nunca fui. Ah, bien, pero usaste chupín. Obvio, yo era flogger. ¿De qué color? Eh, azul eléctrico. Ah, yo tenía un amarillo eléctrico tipo Pikachu. Sí. Usaba, eh... Ya lo conté esto. Chupines azul eléctrico, las Converse beige. Beige. Y una remera roja de lentejuelas Scott en B. Era lo más virgen que ibas a ver en tu vida. O sea, era un ser humano que no había hecho el amor nunca en su vida. Pero, bueno, me divertía. Mi hermano se hizo flogger. Bueno, cortá esto, cortá esto. Ay, Dios, cómo odio a personal flow, chicos. Qué hijos de puta que son, eh. ¿Qué pasó? ¿Entendés que yo...? ¿Qué pasó? Yo estaba tipo... Era un domingo a las 7 de la tarde. ¿Qué pasó? Mientras arregla, no sé, la mesa que se rompió. Escuchá. Yo toda la vida, ¿entendés? Hace dos años que tengo personal flow. Servicio de... ¿Qué haces, Lau? Quería hacer esto. Esto es mucho más divertido. Servicio de cable... Oh, no, pará, pará. Guido te va a matar. Contá. No, no, no. Que no está, Guido. Personal flow. Hace dos años y medio que tengo el combo. Y yo entraba a flow de TV. Era de la pampa. Hace dos años y medio que... Bueno, dale, contá. Hace dos años y medio que tengo ya contratado el servicio. Sí. Dale, boluda. Pero me desconcentra eso. Dale, pero te quiero escuchar. Bueno, hace dos años y medio que tengo el servicio. Siempre pude ver televisión. O sea, ¿viste? Cuando vas a la parte de canales y la TV en vivo. Hace dos semanas que solo me carga tres canales. Ah, no. Entonces le escribo. Mirá, ¿qué pasa? Y me dice, no, pasa que no tenés activado no sé qué. Y le digo, pero si yo hace dos años y medio que puedo entrar y entro y veo la tele. No, no tenés contratado el TV por cable. Y no, imbécil, por algo contrato a Flow. Bueno, y entonces... Porque no quiero pagar. No, y entonces me dice que la mejor promoción que me puede dar son 59 mil pesos. ¡Eh! Está re loco. Pero vos te crees que soy pelotuda. Claro, claro. Hace tres años que lo tenía gratis. No, no, es una falta de respeto. ¿Y qué le dijiste? Yo quiero ver Survivor. ¿Qué tipo de contenido quería ver? Survivor quiero ver. Sí, pero es una mierda Survivor. Sí, ¿qué importa de ser una mierda? ¿Qué preferís ver a Patricia Bullrich reprimiendo jubilados? Bueno, de eso tenemos información en el hashtag que ahora podemos repasarlo. Era un nuevo formato de programa. Me encantaría que todo el programa suceda así. Pasa que se me vean los puntos negros, no me guste, me veo muy... Mirá lo que pasó en esta isla de Bali. Sería buenísimo. Ahora te me pones, ¿seguís en línea? Ahora no, te estoy bardeando en vivo, John. ¿Podemos llamarlo de última? No, porque ya no te hablan por teléfono. Ahora tenés que... Uy, creo que se apagó la cámara, me parece. Bueno, por suerte quedó registrado. Ahí está, ahí está. Bueno, pará, ¿querés que vayamos al hashtag? ¿Te parece? Sí, pero calmate un poco. Amigos, vamos a repasar la información más importante de la jornada... ¡Basta, basta! Con el hashtag. ¡Basta de música que lo exciten! La risa, por qué me escuchaste. La risa. Ahí se apagó. ¡Basta! Es la intro de... ¡Chucho! Es la intro de Alf, boludo. Stop, chucho. Poné la intro de Alf. Dije, es igual para poner la intro de Alf. Es fantástico, boludo. Me siento muy poco cuidada, ¿eh? Me voy a tomar vacaciones de nuevo. Pero si la estás pasando bárbaro. No la estoy pasando bárbaro. Se terminó esto. Emilio es fan de Laucha. Después firmale un autógrafo, dicen acá. Con Benji Gregory. Max Johnson. No, Bartu Teletone. Bartu Teletone. El Lautaro Allen. La cúpula. Basta, basta, por favor. Basta, basta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hace? Ah, se traba. Ahí está. El Flor me mira así aparte. ¿Qué era esta música? ¿De qué edad? De MDQ. MDQ, boludo. ¿Qué programón MDQ? Con Cullini. ¿Cómo era? Cullini, el otro. ¿El otro? Acá no se puede venir de buen humor un día porque te descontrola en el programa. O sea, tengo que volver a ser una hija de puta y volver con cara al culo. Bueno, arrancamos, dale. Ya fue. Te pido, por favor. Te pido, por favor. Ah, no. Hashtag. Ah, se confundía. Pero igual este dejémoslo porque me gusta que esté por acá. Se sube. Bueno, amigos. Represión. El Rodríguez pone en el chat. Está nada de gritar buenas noches a México. Páreme. Chan, 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 chan. It's coming away, man. Yo tengo las pirulas que me da. Seguí increíble. Páreme, poneme la de Twist and Shout de los Beatles. Por favor. Pero arrancás vos bailando y después aparece Tinelli. Bueno. Ay, Dios, por favor. Esto es extraordinario. Lo que me gusta más lo tengo en la pared. ¿Cómo decían? Hola. Falta el alfajor. Nadie tiene un alfajor. ¿Qué? Buenas noches, provincia. Buenas noches, PDA. El dengue nos va a cagar matando a todos. Pero sabías que Dios me cubre. Un 40% la va cubre. Larry Declay reemplazó a Creplac. Yo puedo ser la enana feudal. Basta, 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 basta. La cámara oculta, Yushito González. Vamos a cortarle la pollerita a Lilia LePo. Basta. Basta, basta, basta. Basta, basta. Igual acá también te dan manija en el chat. Ay, chicos, fue muchísimo. Represión a jubilados. La policía volvió a reprimir durante la marcha contra el veto de la movilidad jubilatoria por parte de Javier Milei. Vamos a ver el video. Ahora, tranquilo, tranquilo. Sí, 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 entiendo, entiendo. Pará, podemos hacer unas respiraciones. ¿No nos tirás la música de meditación? Eso porque tomé corticoide antes de venir. Es por eso, boluda. Sí, porque me tomé un pipazo de corticoide por la congestión y viste que el corticoide te pone recontra, mega duro. ¿Sabés qué? A mí al revés. A Luli también le hizo lo mismo. Yo a mí el corticoide me duerme. No, no, no. A mí me pone recontra sabroso. Basta, basta, basta. Ahora vamos a ver el video. Tremendo lo que ocurrió. Ya tuvimos noticias la semana pasada. Sí, ¿no? La semana pasada también había sucedido esto. Yo no estaba, pero me enteré. Los jubilados fueron al Congreso a manifestarse en contra del veto y recibieron la represión policial. Y esto volvió a suceder. Bueno, ayer también reprimieron a judiciales. Dios mío, cada vez peor. A ver, tenemos... Tremendos las imágenes de ayer. Tenemos video. A ver, vamos a ver. Es repetido, ¿eh? Pero, perdón, mismo horario que la otra marcha. Perdón que lo diga. Necesito hacer esta comparación. Parece coordinado, ¿no? Es el horario. Es el horario. Cerca minutos antes de las 4 de la tarde. Es el horario. Rafa. Rafa. Perdón, perdón. Bien, Rafa. Vos avísanos. Alguien tirando gas pimienta. Y ahí estamos de nuevo observando que hay dos... Mirá, mirá. Más gas. Vamos para atrás. Vamos para atrás que tiraron gas pimienta. Bueno, estamos viendo las imágenes. Ay, no. Sí, porque si nos dan la cara es un gas pimienta que es mucho más feroz que el que se usaba hace unos años. La semana pasada incluso un colega de otro medio recibió de lleno el gas pimienta y la verdad se siente que es muy fuerte. Sí, Rafa. Bueno, ahí estaba. Sigue este momento donde... Rafa, el muchacho, el periodista. Bueno, claro, ahí están todos expuestos. Sí. Jubilados, periodistas. Hay que decir que varios jubilados se tuvieron que ir en ambulancia. Sí, por eso, por eso. Creo que lo importante es como la crueldad, no solo del hecho del acto de reprimir a jubilados, la verdad que aparte las imágenes se vayan, eran muy poquitos, sino sobre todo cómo retomó la política y el oficialismo de esa represión, ¿no? Patricia Bullrich festejando la acción de la policía en Twitter, Milley también aplaudiendo. No, cuando estamos hablando de que todo esto empezó por un veto de una movilidad jubilatoria de un porcentaje ínfimo en el que el presidente Javier Milley dice que subirle a los jubilados 20 lucas más o menos del fijo le desordena su plan económico. Sí, un delirio. Como viendo imágenes de, por ahí, un señor anciano de 70, 80 años que está en las calles y se lleva un galacrimógeno, lo golpean. Bueno. Sí, hay que decir que la situación de los jubilados siempre fue, o sea, es lo que venimos hablando hace un montón, ¿no? Nadie acá está diciendo que antes era un camino de rosa porque de hecho era un desastre como estábamos, pero lo que sí hay que decir es que nunca le ha faltado un medicamento a un jubilado. La situación se está volviendo muy límite, sobre todo con lo que es los medicamentos, porque no dejan de sacar de grilla un montón de medicamentos que son tipo diarios, cotidianos, ¿no? Para la gente adulta. Lo que implica un gasto que claramente un jubilado no puede afrontar bajo ningún punto de vista, ¿no? Vas sabiendo que la mínima, ¿cuándo está? ¿200 y pico? Sí, o sea, es una indignidad pensar en que no le podés hacer una ley de movilidad jubilatoria y además, si alguien va a protestar, ¿los vas a cagar a gas lacrimógeno? ¿Un abuelo? O sea, a mí me parece como demasiado cruel, porque lo habíamos visto en el macrismo, pero acá hay como una crueldad medio militarizada, ¿viste? Estaba la gendarmería avanzada, no sé, está feo. Bueno, festejó Bullrich y también festejó Dorni. Atención, el tipo también respaldó el accionar de la Fuerza de Seguridad. Tenemos video de esto, vamos a escucharlo al vocero presidencial. Creo que ni siquiera la persona mayor que pedía por la muerte de los policías, creo que ni siquiera él se lo ha reprimido con golpes. Pero de todas maneras, la ley hay que cumplirla. Y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. No hay que tener miedo a la represión. Ah, mirá. No hay que tener miedo a los que incumplen la ley. Qué linda frase esa. Ahí hay que tenerle miedo, nada más. No hay que tenerle miedo a la represión. Bueno, ahí está. Linda frase. Yo creo que mientras la realidad se nos sucede y Yuyito González y Trump y Galperín y todos los debates pelotudos de Twitter que suceden, en el fondo nos pasan algunas cosas importantes como la defensa de la represión, imponer la represión como algo a lo que hay que acostumbrarse y que está bien. Y otra cosa es, por ejemplo, lo que hablamos ayer de la ley del acceso a la información. O sea, es decir, que nadie, ningún ciudadano, ningún trabajador de prensa o quien sea, ningún argentino puede pedirle información a la gestión de qué es lo que está haciendo, qué está haciendo con el dinero, a dónde se está moviendo, qué es lo que está haciendo, que es un deber público, ¿no? Me parece que hay algunas señales que son un poco más peligrosas que otras y que yo les prestaría atención. Bueno, después de lo que ocurrió, Pablo Moyano convocó a marchar al Congreso justo para el próximo jueves 12 de septiembre a las 14 horas en defensa de los jubilados y para exigirle a los diputados que rechacen el veto de mi ley. Tenemos un audio de Moyano hablando esta mañana. Compañeras, compañeros, soy Pablo Moyano, viendo las imágenes nuevamente por televisión, como la ministra de Seguridad nuevamente manda a reprimir a los abuelos que están peleando por una mejora mínima de sus salarios. Hace pocos días, tanto el Senado como diputados aprobó la ley jubilatoria y bueno, y el presidente por orden del Fondo Monetario Internacional la ha vetado. Por eso esta movilización que ha ocurrido hoy nos hace recordar los años 90 cuando el MTA movilizó y fue reprimido también en la marcha 100 de los jubilados. Esto quiere decir que nuestra organización gremial siempre estuvo peleando codo a codo en reivindicación de los salarios de los jubilados. Bueno, ahí estaba, ahí estaba Palomoyano convocando. En Twitter están apareciendo muchos memes raros, o sea, como imágenes raras, como no sé, las patas en la fuente, viste, el 17 de octubre y arriba dice acá juntando firmas para que, no sé, liberen a Juan Domingo Perón. No sé, el 2001 acá juntando firmas, viste, en el medio de la plaza, o sea, como, está todo muy raro, chicos, ¿no? O sea, me parece que hay algo que tiene que accionarse que no se acciona, que, no sé, los gremios a quién mierda están defendiendo. Porque la verdad que el salario es una miseria, se sientan a negociar por dos mangos con 50, ni siquiera presionan. Yo tengo, ya hemos debatido sobre la movilización, sí, movilización no, pero están todos dormidos, o sea, no hay un sector que esté despierto. Sí, total, es cierto. Bueno, veremos qué pasa el jueves próximo con esto. Y se juntaron dos potencias. El señor Milley, el presidente de esta nación, se juntó con Gal Perín. Ah, lo vi en las oficinas de Mercado Libre. Claro, fue a visitar Mercado Libre. Seguramente jugó al ping-pong y se tomó un caramen maquiato. Viste que las oficinas... Un refresco. Sí, 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 en Google, en Amazon, pasan esas cosas, medio como esta vintage. Acá no hay refresco de cola. Bueno, podés encontrarlo en cualquier lado, tal vez no estás buscando bien. Se lo regalé a propósito. Hay muchas colas refrescadas en este lugar, sobre todo. Sí, 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 sí. No sé si hay mucha cola fresca. Acá vos decís que no está a punto caramelo, no está madura. No, está, le falta frío. Ah, bueno, 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 después te busco unos cubitos. ¿Querés ver? Rarísimo. ¿Querés ver a Milley con Gal Perín? La verdad que no. Como ver, ¿no? Pero bueno, veámoslo. Esa que desde el 2017 multiplicó por más de 100 veces el valor de sus acciones en el mercado de capital. Él está mejor, eh, se nota que está garchando. Mercado Libre. Marcos Gal Perín y todo su equipo de trabajo son el ejemplo perfecto de innovación y de la fuerza que tenemos los argentinos, aún en condiciones adversas. Igual vamos a ver, digamos, a quién le pegaron más, si te pegaron a vos o a mí me pegaron más, pero parece que eso genera resiliencia y éxito. Che, Karina también. Pero no lo recomendaría como método. O sea que sin duda hay algo particular del espíritu argentino. ¿Cómo se explica si no que seamos al mismo tiempo el país de la región con menos inversión extranjera directa en los últimos 15 años, pero con la mayor cantidad de unicornios per cápita? Contra viento y marea y con las complicaciones múltiples que traerá y llevar un negocio a la Argentina, esta empresa, así como muchas otras, ha logrado creerse extraordinariamente y convertirse en ejemplo para tantos jóvenes que sueñan con emprender en nuestro país. Bueno, ahí estaba Domilei, hablando ahí, tirando chiches con Gal Perín. Gal Perín sonreía, él sonreía, todos sonreían y eran muy felices. ¿Lo ubicás, Barto, a Bartolomé Abdala? Sí, es mi primo. Bueno, dejame decirte que tu primo está en un quilombo bárbaro porque fue tendencia estas últimas horas por comentarios que hizo sobre los asesores que tiene él. Claro, es senador del Bloque de la Libertad Avanza. Sí, pero es un viejo político, ¿verdad? Él ya sabe, ¿viste cómo es esto de la Newcasta? Claro, claro, claro. Mirá, vamos a ver este video y lo debatimos porque es extraordinario lo que está ocurriendo con este muchacho. ¿Cuántos asesores tenés? Todas las fuerzas políticas. Mirá, tengo más de 15 seguro, pero tengo muchos en San Luis, a veces la verdad. Bueno, pero 15, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué querés 15? Sí, porque mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio. No, no, pero eso es lo que está reconociendo Bartolomé, que está buscando la estructura política para la campaña. Es algo que lo tenemos ya destinado. No podés usar... O sea, estoy usando mis módulos. ...asesores para ser gobernador. No, no, pero no son tus módulos, son nuestros módulos. Claro. Bueno, está bien. Es tu criterio y te lo respeto. Bartolomé, los asesores no son para que vos seas gobernador. Se regaló mal. Pero, perfecto, y muchos de ellos, créeme, que colaboran conmigo dándome ideas sobre lo que sucede en el territorio, sobre lo que sucede. No, es la manera en que... La cara, la cara, la cara. También se va actualizando. Cuando yo llego, puntualmente yo soy de San Luis. Cuando llego de San Luis, tengo que interiorizarme, tengo que tener gente que te ayuda con las reuniones, que te ayuda. Hacemos obras de beneficencia, visitamos los barrios. No hay lugar, no hay lugar. ¿De los 15 cuántos están en San Luis? No, no, no. De los 15 y debe haber 13. ¿Cómo se nota que mintió? Boludo. Debe haber 13. Es extraordinario el moño que se puso de muchacho. Porque seguramente es... Acá no importa, acá no pasa nada, Lau. No pasa nada. Si hay uno que es pedófilo y todavía lo están buscando. Bueno, no, lo agarraron, lo agarraron. ¿Lo agarraron? Está en cana, sí. Ah, esa semana yo me fui de vacaciones. Claro, por eso. ¿Lo agarraron? ¿Está en cana? Lo agarraron, pero se ríe, lo fueron a visitar los familiares y se ríe a Quisca. Ah, no, bueno. O sea, está en un cumpleaños. Ese es el mismo de que la señora lo había descrachado. No, no. Ese es... ¿Cómo se llama? Atauche. Atauche. Sí. ¿Y atauche en qué anda? Porque ese también está... No, y ese andás a ver. Sí, 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 sí. ¿Qué es ese gesto? Andá. Ese es atauche va a pegar, va a pegar. Bueno. Bueno, basta. No, 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 no. Uy, esto no funciona, boludo. Basta, basta, volvamos a Ávdala. Bueno. Bueno, atención. Che, ¿cómo se regaló este muchacho? Pero bueno, está bien, está bien. Kicillof, atención. Atención, el gobernador de la provincia anunció junto a Kreplak. Sí, el ministro de Salud. Claro, que compraron 500.000 dosis de vacuna contra el dengue. Eso es mucho más importante, venimos hinchando los huevos acá hace meses. Ven un repelente, lo compran, va a venir realmente muy heavy todo lo que es dengue. Sí, sí, se viene complicado, desde Nación no están haciendo un joraca por el dengue. No, ya avisaron que no van a hacer una mierda, que las provincias se van a tener que manejar por su parte, ver cómo hacen la acción preventiva. Prepárense, el dengue va a estar jodido. A ver, vamos a ver este video donde anuncian esto. Muy fácil observar, muy fácil prever, que vamos a tener una epidemia muy fuerte de dengue en buena parte de nuestro país. Estamos presenciando un episodio más de ausencia, de abandono, de deserción del Estado Nacional en incumbencias, en obligaciones, en responsabilidades que no son optativas ni dependientes de la ideología de a quien le toca desempeñar la primera magistratura. De esta deserción, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha resuelto tomar medidas para atajar los problemas que el gobierno nacional le arroja por la cabeza a los pueblos de las provincias. Ante el dengue, nuestro gobierno no se borra. Bueno, la gente aplaude, ahí está. Tremendo, está así, está muy Dibu Martínez, Kicillof, últimamente atajando. Él está, sí, está picante también, ¿no? Se está posicionando bastante también en sus redes sociales o sus discursos y creo que es importante conocer qué es lo que está haciendo la provincia. Por ahí podríamos tener alguna noticia con alguien de salud para que nos explique, porque tengo entendido que, por ejemplo, para quienes sí tuvieron dengue, la cobertura es total. Ahora, para quienes no, entre 18 y 59 años, pues parece que la efectividad se da en ese rango de edad, IOMA se haría cargo de un porcentaje, ¿no? Sí, tengo entendido bien. Hay unas plaquitas que ayer subí explicando al Ministerio de Salud. Vamos a... Que venga Creplac, señores. Sí, para mí sí, que venga Creplac o de mínima algún pirulín de salud. Si tiene huevo, que venga Creplac. Acá lo estamos esperando. Sí, obvio, obvio que sí. Un fenómeno. Bueno, y hablando del Dibu Martínez, la selección argentina juega hoy. Ah, cierto. Y anuncia un homenaje a Ángel Di María, que se va a realizar hoy, previo al partido. Él ya no juega más. No, no, él no quiere jugar más. Viste que lo quieren hacer jugar 11 minutos. Ah, por su camiseta. Por la camiseta. Que ahora la heredó Lo Celso. No sé si me cae bien ese. Bueno, la 11 la va a llevar Lo Celso. Va a salir... ¿Se puede hacer eso? Sí, ¿cómo que no? Ah, claro, si el 10 lo usa Messi. ¿Por eso? Pensé que los números no se tocaban más. No, 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 bueno, pero... Va a salir al campo de juego en la entrada en calor. Va a recibir un reconocimiento junto a su familia. Y se van a proyectar imágenes de sus mejores momentos, sus highlights, sus goles. Highlights, lo que hacía Juan Z, ¿se acuerdan? Claro. Y va a hablar a través de un micrófono para la gente. Bueno, le van a hacer como un agasajo. Un show. Mira, 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 mira esto, qué lindo que es. Esto es para vos, Marto, te lo dedico. A ver. De un ángel para otro ángel. Di María Eterno. Infinito. Ah, era eso, era eso nada más. Era bastante corto. Bueno, qué lindo igual que le dan. Yo lo quiero mucho al fideo. Yo también, yo también. Grandes recuerdos de la infancia. A mí me encanta tenerlo adentro, además, al fideo. En la cancha, ahora que no está mal, lo voy a extrañar, pero nada más lindo que tenerlo. Los Piojos, atención. La icónica banda confirmó cuándo y dónde será su esperado regreso. Acá en La Plata, Barto. Uh, yo tengo unas ganas de ir. ¿Sí? Sí, ahora voy a sacar las entradas. ¿Sí? ¿En serio? Sí, voy a hacer cola. Bueno, yo también quiero hacerla. Atención, la icónica banda en el estadio único de La Plata. Estos eran los que habían como hecho un suspenso de que iban a revolver y después dijeron que no y al final sí. Claro. Bueno, ¿quién te conoce, Oasis? Chupame las dos pelotas. Para mí la tiraron para encontrar algún inversor piola, alguien que les ponga un buen y ahí se pelearon todos, ganó el mejor postor. Bueno, la icónica banda confirmó la fecha, 14 y 15 de diciembre. Ah, linda fecha. Uh, calorcito. Calor, igual. Qué lindo. Mirá, están los... Esas cosas son a la noche, ¿no? Esos son los fanáticos que están acampando en las puertas del estadio ahora. ¡Basta! Vamos a sacar el trá. Fenómenos. Bueno, hay un video también, como una especie de intro de presentación. Ah, no, esa es la historia que está dando vueltas por todos lados. ¿Sabés que no la vi? O sea, vi que todos la compartían, pero no la... No entré. Los piojos. No, no toques nada. No toquen nada que Guido se va a recalentar. Me acabo de decir una palabra horrible, dije en él. Sí, me sabés que está mirando. Me temo, me temo, me temo. Bueno, ahí estaba. Che, qué bueno está el dibujo del infinito, ¿viste? ¿Te gustó? Con los dos piojos. Me gustó, muy original. Bueno, vuelven los piojos, señores. Hay miles de piojosos y tiemblan los no pusidos. Bueno, Fito Paez, el cantante tuvo que cancelar su gira, ¿podés creer? Sí, cinco costillas. Cinco costillas se fracturó el muchacho. Tremendo. Pobre, pobre, pobre Fito. Bueno. Pensaba que hace poco estaban montándose arriba del ali. Sí, claro. Hay un comunicado que sacó Fito. Vamos a verlo, vamos a chusmearlo. Me veo revisco. Bueno, mirá, te lo leo. A ver qué dice. Hola, queridos míos, el domingo a la mañana sufrió un accidente doméstico que devino la fractura de cinco costillas. Me veo ante la imposibilidad de... Afrontar los próximos conciertos de septiembre, Guadalajara y Bogotá. Guadalajara. Tengo a toda mi oficina reprogramando los conciertos de aquí a los próximos meses. Un tropezón no es caída. Gracias por la paciencia. Los quiero mucho. Fito Paez. Pobre Fito. Le mandamos un abrazo grande. Ojalá se recupere pronto. El Olimpo. Además, qué feo... Qué feo fracturarse las costillas, ¿no? Ahí para adaptar la narración actual. Basta. Qué bien estoy de dientes, boludo. Sí, estás bien de dientes. Estoy bárbaro de dentadura. No, va. Me voy. Si vos seguís así, yo me levanto y me voy y haces el resto del programa solo. Maduro sacó un dibujo. Cállate risa el otro pelotudo. Déjenle de dar manija. Basta, Lautaro. De verdad te estoy diciendo. Son 40 y quedan un montón de cosas. Pero me estoy... Además, después del primer bloque no vamos a poder hacer esto. Porque es serio la cosa. Maduro sacó un dibujo para pibes donde él es un superhéroe. Enviado por Dios. Qué carajos esta noticia. Y hace poco hizo como... Estaba parecido a un canal bizarro que anunció que se adelanta la Navidad. Sí, viste, adelantó la Navidad. Tengo la del Grinch. Sí. Y puede ser, tiene pinta de Grinch Maduro, la verdad. Me tengo que negar. Bueno, a ver el video del dibujito de Maduro. Por Dios. A verlo. ¿Super Bigote se llama? ¿Ese es Elon Musk? Sí. Ah, está bueno como habla igual, ¿eh? De pensar de los venezolanos. Quiero las riquezas naturales que tiene ese país. Y no creo en ningún superhéroe. Voy por ti, Super Bigote. Igual me va a bobo. Y a ver, Super Bigote, ¿cómo responde? Aquí estoy de la mano de Dios y de nuestro pueblo. De Dios. Vengo contra ti. Vengo contra Venezuela. Sus riquezas serán mías. Yo en este tiempo soy David. Upa, santa Biblia. Voy a demostrar junto al pueblo venezolano que soy David contra Goliat. Igual está muy... Ojo. Hay algo que... Dios está con nosotros y el que se mete con Venezuela se seca. Derrotamos todo el ciberataque que ha querido implementar el imperialismo. El fascismo no entrará a Venezuela porque tiene quien la defienda. Y yo soy su fiel protector. Porque trabajo en equipo. Victoria segura. Bueno. Bueno. Super Bigote. Es divertido que su enemigo sea Elon Musk. O sea, me parece interesante que al menos alguien tome como enemigo real discursivamente a Elon Musk. Después es un delirio. Bueno, y nos quedan las efemérides, señores. Es el Día Internacional de la Beneficencia con el fin de fomentar la solidaridad mundial para combatir la pobreza. Muy bueno. Y se celebra el Día del Hermano. ¡Es el Día del Hermano! ¡Ay! Feliz día, mi hermana, que es lo mejor del mundo. Te amo, So. Gracias por todo. Che, feliz día también a mis dos hermanos. Yo tengo dos. ¿Cómo se llama? A Luisina y a Lucas. A Luisina y a Lucas. Feliz día para ustedes, mis hermanitos queridos. Ay, qué bien que hacen. De lo que se pierde la gente que no tiene hermano. Sí, sí. La verdad se pierde un mundo, me parece. Sí. Pero bueno, por suerte nosotros los tenemos. Y debemos cuidarlos. Tan buenos que son. Bueno, y también es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y bueno, un saludo a todas las mujeres indígenas. No sé qué más decir al respecto de esto. Y también es el Día Internacional de la Pizza con Queso. Ayer con mi pizza. ¿En serio? De Impietra, muy rica. Ah. No falla. ¿Está bueno ese lugar? Muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, es una de las mejores pizzas de La Plata. Está a dos cuadras de casa. Ah, mirá. De la plaza. Ah, bueno. O sea, son de horno de barro, todas de masa madre. No, 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 ¿sabes? Y tiene unas focachias. Uh, voy a ir, voy a ir. No la conocía. No, de verdad te digo. Ah, tiene una mesa en la puerta. Sí. Tengo mis... Bueno, no voy a hablar de lo que pienso de Impietra en su totalidad. Las pizzas son muy ricas. Bueno, está bien. ¿Y qué? ¿Otros productos? Focachias. Ah, focachias, focachias. Ok. Bueno, y nos quedan los cumpleaños, atención. A ver. Es el cumple de Franco Costanzo. Juiz. ¿Qué queda? ¿Falta algo? ¿Qué pasa? No me hagan enojar. Ah, queda uno. No me hagan enojar. Y es un día como hoy, pero del año 1975. Atención, se despidió Sui Generis. Mirá que vos, qué loco. ¿Hace cuánto tiempo? Sí, en el 75, de acá la cuenta. Hicieron un show de despedida en el Luna Park. Mirá. Ante 30.000 fans, un montón. Muchos fans. Escuchemos un poquito de Sui Generis. A ver, me gusta. Basta, basta, no quiero más. Me echo de su cuarto gritándome. No tienes profesión. Ustedes tiran. Tiran, tiran, tiran. O sea, uno viene a un amor. Pasan cinco veces, podés veinte. No, tienen que ir los cuarenta minutos. Ya me ponen de mal humor para lo que queda el programa. Basta, Lautaro. Y aunque digan que va a ser muy fácil Es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo Y me pesa el hambre de esperar Hay muchos varones en este programa. Muchos varones. Para fumar Ocas en que vivir Y lloran de risa. Ustedes no se están dando cuenta. Estamos haciendo cine nosotros. Esto es el Inca. ¿Quién te conoce, Inca? ¿Quién te conoce? Está muy bien desfinanciado el Inca. Nosotros tenemos producción, mirá, con dos mangos hacemos un peliculón. Bueno, y ahí sí los cumpleaños, vamos con los cumpleaños. Esta imagen es, boluda, mirá lo que es. Es cine realmente. Es el cumpleaños de Franco Costanzo, ex futbolista. ¿Quién chota es? Un futbolista que jugaba en River. Ahí está. A verlo. Mirá. ¿Jueaba en River, no, Costanzo? River. Sí. Míralo. Bueno, y también... Parece polista. Es cierto. Parece polista. Si me lo encuentran, diría que es polista. A ver, ¿quién más? Y también es el cumpleaños de Franco Zuccolini, ex futbolista argentino también. Buda Pellido. Mirá cómo juega. No, este es futbolista. Y también es el cumpleaños de Gage Golickly, actriz estadounidense. Mirála, a Gage. A ver, ¿cuál era? ¿Me suena? No, no me suena una mierda. No la conoce ni la prima. Bueno. Y también es el cumpleaños de Skander Keynes. Uy, a ver, Skander Keynes. Actor de... Es el sobrino o nieto de Keynes. Actúa en Las Crónicas de Narnia. Uy, qué linda Las Crónicas de Narnia. Y hubiera cumplido años Raquel Welch, otra actriz. Qué raro llamarse Raquel y que tu apellido sea Welch. Tremendo. Raquel. Rachel. Pero qué mujer. Es como una gran mujer. Ajá. Muy bonita. Me iba Wonder Woman. ¿Y sabés quién hubiera cumplido años un día como hoy? Un trolo. Un trolo. Un trolo que nos gusta mucho. Un trolo que nos gusta mucho a todos. El trolo. El trolo. El trolo. Freddy Mercury. Nos vamos con esto, ¿no? Sí. Porque esto está muy... Nos vamos a la tanda. Con las respiraciones, relajación. ¿Podés hacerme un plano más feo? Chau, basta. Perdón. Ya venimos. En unos minutos estamos de regreso. Minutitos nada más. Ya venimos. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 canónico. No quiero perder mis followers, puede que lo diga en código. Yo no intervengo en la historia, ¿ok? Eso va a ser todo un evento canónico. Toda inclonada si empecé a soñar con Menem. Otro que junto seguidores a lo loco. De los noventa cositas que van y vienen. Ideales que habrá que mamar como boloco. El tiro bajo, las patillas, el bronceado, el denim, chibreos, posh, giordano. Mayanteriza, muy prolijo los cabados. Papel de carta, champán, cabalo. Hemos actuado enérgicamente, pero no fue suficiente. Debemos hacer más. Por eso hoy hemos tomado medidas. Para no perder mis followers, puede que ahora evada el tópico. Yo no intervengo en la historia, ¿ok? Esto va a ser todo un evento canónico. Para no perder los followers, yo que sé, puede que ahora evada el tópico. Yo no intervengo en la historia, ¿ok? Esto va a ser todo un evento canónico. Sí. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenide. Bienvenide. Estás en la UNE. No sé qué hora es. No sé ni qué día es. De la semana estoy viejo y arrugada y solo veo TV. No sé qué hora es. No sé qué hora es. Ese hombre en las revistas no me deja hacer. Una tropa escolar cruza por la hacienda. Teatonal, el comandante la autoriza. Mira hacia atrás, son todos monstruos disfrazados. Más erégenos superficiales, supersticiosos en los modales Que solo importa lo que les digan y no interesa que los corrijan Luzes verdes solo derivan al escritorio de oficina Tampisas turbias y jefes fachos Estámenos Un hombre infiel A veces pienso desaparecer Pero tu amor siempre me desconeja Estoy volando en tu carrusel Ya no hay espejos, mi amor Pero Raúl Pero Raúl Sex on the beach Esto es Esto es La cúpula El despegue de tu día Bueno amigos, aquí estamos de regreso Uy, que raro que quedó eso No, vamos a la otra mejor Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana Amigardos, acá estamos Encarando la segunda parte de este maravilloso programa Que arrancó raro, hay que decirlo Arrancó delirante Sí, yo creo que Show match Sí, basta Te comiste un mouse Sí, fue rarísimo Esa fue como la cara del momento No quiero que se vuelva a repetir Sobre todo por el que dirán, ¿no? Yo pienso mucho en lo que piensan las demás personas de nosotros Me imagino Y no deben ser comentarios muy agradables que digamos Así que tratemos de mantener las formas Bueno, y hablando de formas Sí Vamos a presentarla a ella Que sí que sabe mantenerlas Y nos lleva por el camino del bien Y de la historia también Eugenia Jouni con nosotros Hola, Eugenia ¿Qué tal y cómo les va? Ella es tan formal, ¿no? Ella está tal cual Él mató a un policía formado Uniformado Uniformado Che, Eugenia, ¿cómo estás? ¿Estás todo tranquilo? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bien ¿Sos de las personas a las cuales el sol las ponen de buen humor? ¿Este clima o te chupó? No, me gusta mucho el día soleado Pero disfruto también cuando llueve Ah, ¿sos de las lloviznas? Me gusta, sí No me molesta mojarme si llueve No es que ando corriendo Si tengo un paraguas, tengo un paraguas Pero si no tengo paraguas, no es que ando así Oh, me voy a derretir Ah, ¿te gusta? Soy de azúcar No, nada, no Soy de azúcar No, no me disuelvo No, disfruto Incluso disfruto de Como esa cosa media intempestiva De tormenta Ah Que viene de golpe Que viene de golpe, sí Muy de Yo soy de Mar de Plata Muy tormenta de verano Así que estabas en la playa Y de repente se te armó un tormentón ¿Sos de las que viaja arriba del auto En un día de lluvia Mira por la ventana Y se imagina en una película Mientras suena Noviembre sin ti de rey? Podría ser Bien, bien Podría ser, sí, sí No flasheo en general Pero son momentos como de meditación ¿Viste? Vas así como Es linda la lluvia En la ruta, lloviendo Ah, qué lindo Y pasa la camioneta Y te tira todo el agua encima Ah, bueno Pero eso ya Esa ya, esa Esa es la misma aventura No, no, pero la verdad que Yo me siento como súper pilota Porque voy al lado del camión así Me está tirando el agua encima Y yo voy así, imperturbable Y digo, sí, me encanta Qué lindo, bien, bien, la aventurera Che, Euge Bueno, qué lindo tenerte Qué lindo que estés acá de vuelta Muchas gracias Quiero saber de qué vamos a hablar el día de hoy De qué vamos a aprender hoy en realidad Bueno, hoy es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas Ah, bien Y quiero hablar de Bartolina Siza Que es la mujer que dio origen a esta efeméride Que se empezó a tener en cuenta, sí, a nivel internacional En 1983 en un encuentro de organizaciones y movimientos de América Latina Que se hizo en el Tanguantinsuyu en Bolivia Y a partir de ese momento Y a partir de ese momento se empieza a conmemorar a Bartolina Siza Que fue una mujer aymara Una mujer indígena que luchó contra el Imperio Español A finales del siglo XVIII Bien ¿Por qué reivindican a esta mujer? Bueno, en primer lugar es anterior, digamos, a la declaración Ella fue declarada por ley en 2005 como heroína aymara en el Estado Plurinacional de Bolivia Hay una ley en Bolivia que la declara heroína aymara Es como su superhéroe, su superhéroína nacional En un Estado Plurinacional donde se reivindica el pasado originario Ya desde la conformación misma del Estado Ya desde la Constitución del Estado de Bolivia Me pareció interesante charlar un poco del lugar de los y las indígenas Pero fundamentalmente del rol de estas mujeres indígenas Que tradicionalmente han sido no solo portadoras Sino además transmisoras de culturas, de saberes, de prácticas De todo lo que es la experiencia de cada una de las comunidades originarias En este caso, de la actual Bolivia Pero en general de todas las comunidades originarias En principio de América, pero también a nivel mundial Hoy se reconocen en América Latina nada más 42 millones de personas como miembros de alguna comunidad indígena Es mucho Y de ese número ¿Cuántos son de Bolivia? No, son 59% son mujeres Entonces me pareció interesante como traer esto La imagen de una mujer que es reivindicada a nivel internacional Por su rol en una lucha Que ahora vamos a conocer un poquito más Y que vamos a ver que en general de esta lucha Solo se hablaba de los varones Estoy hablando de unas rebeliones indígenas Que tuvieron lugar en lo que en ese momento era el Alto Perú En el Imperio Español en América Los indígenas se empiezan a rebelar A fines del siglo XVIII, 1780 Se empiezan a organizar rebeliones indígenas Principalmente en contra del tributo Y de los malos tratos Que era creciente Y que los españoles habían empezado a incrementar su presión Sobre las comunidades originales ¿Qué es ese tributo? El tributo era una forma de pago O sea, que podía ser en especie O podía ser en dinero Que los indígenas estaban obligados A entregar a la corona española ¿Los impuestos? Son como impuestos Pero es que no solamente era dinero ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegan a América Un poco después Ya no tanto con la conquista Más avanzada la colonización Pero con modo de conquista también Usan instituciones del Imperio Incaico Para someter a los pueblos indígenas La Mita y el Llanaconazgo principalmente Tanto la Mita como el Llanaconazgo ¿La Mita la que saca la piedra? La Mita era una institución incaica ¿Por qué es? Que se usaba para el trabajo en las minas La Mita era un tiempo de la vida comunitaria Del trabajo comunitario Que las comunidades le dedicaban al Inca Es decir, a veces trasladándose A veces en su propia comunidad Iba entre una y tres semanas Le dedicaban ese tiempo de trabajo al Inca Era un servicio A Era una forma de tributo en trabajo En tiempo de vida y de trabajo Que en vez de dedicárselo a la comunidad Se lo dedicaban al Inca Llanaconazgo tenía que ver Había un traslado Ahí sí era más como un servicio personal al Inca Y durante el tiempo que se producía ese servicio El Inca se ocupaba de la comida La bebida La vestimenta necesaria para realizar la tarea Las condiciones de alojamiento De aquellas personas Aquellos miembros de las comunidades Que hacían ese tributo al Inca Cuando llegan los españoles Toman esas instituciones Para medio como que también fueran Más fácilmente aceptables Es decir, bueno Era la Mita Era el tiempo que te tocaba hacer la Mita Lo que pasa que En vez de hacerlo en tu comunidad O muy cerquita Y facilitarte que vos pudieras volver a tu comunidad Y reinsertarte Y en vez de ser entre una y tres semanas Los trasladaban mayoritariamente a la Mita de Potosí En condiciones sumamente inhumanas Muchos por supuesto se morían Realizando los trabajos de la mina Y se quedaban desarraigados Muchos después vivían en condiciones de esclavitud A su suerte Porque lo que era una institución incaica Y que ellos tomaban como En parte natural Y como parte de un servicio comunitario Empezaba a ser un régimen esclavizante De explotación Por parte de los españoles Entonces Como esto se había hecho cada vez más Cada vez más exigente A las mujeres En principio era solamente a los hombres Que eran las que tenían mayor capacidad De trabajo físico A las mujeres también se las ponía a trabajar En general en tareas domésticas O realizando tareas finas Como por ejemplo hilado O separar cositas Pero también trabajaban en condiciones de esclavitud Y trabajaban en condiciones inhumanas Empieza a haber movimientos de rebelión ¿A quién se conoce como el principal referente De estos movimientos de rebelión en el Alto Perú A fin del siglo XVIII A Tupac Amarú II Tupac Amarú II Tupac Amarú Como Terminator El último No, no, no El último inca Es como un descendiente ¿Directo o más simbólico? Sí, directo José Gabriel con Don Carqui Con Don Carqui Canqui, perdón Que es conocido como el principal referente De esta rebelión Que el hecho más central que tuvo Fue el sitio de la paz El sitio de la paz Se organizaron un grupo de comunidades Entre los que estaba Bartolina Siza Acompañando a su marido Bartolina tenía 26 años Era muy muy joven Ella ya conocía las condiciones de visa Ella había nacido en un poblado cerca de la paz En 1753 Era hija de comerciantes La mamá y el papá Pero el papá fundamentalmente Era comerciante de hojas de coca Y de hilados nativos Y viajaban mucho Y ella conocía las condiciones de vida De otros indígenas A partir de el recorrer No es que ella se había quedado Criada como la hija del comerciante Sino que tenía como un Era viajada Recuerda en ese contexto Ser hija de un comerciante Era un estatus más o menos alto Tenía otro lugar Sí, no iba a estar nunca sometida A irse a trabajar a la mina Pero sí tenía un conocimiento Muy claro De lo que eran las condiciones de vida De miembros de su propia comunidad O de otras comunidades Entonces Al comerciar Su familia Al ser una familia comerciante También estaba un poco inserta En lo que era El sistema colonial español Porque comerciaban Dentro del sistema colonial español Y ella estaba Como muy empapada Y siempre fue Como muy luchadora De hecho Crónicas de la época La describen como Una mujer que por ejemplo Sabía andar a caballo Sin ningún tipo de problema Que manejaba armas De distinto tipo Era una mujer como Descripta como una mujer muy fuerte Con una imagen muy fuerte Al lado de su marino De su marido Conocido como Tupac Atari Se suman a este movimiento Que empezó con 20.000 hombres Entre hombres y mujeres Y en 5 meses Llegaron a ser 80.000 Ah, bien Se organizaron Mucha convocatoria Lo que hicieron fue Sitear la ciudad de La Paz Es decir Evitar cortar Todos los pasos Esto fue Entre marzo de 1781 Y principios de 1782 Cuando definitivo Fueron 109 días de sitio Un montón Un montón Y en esos 109 días de sitio En un momento Tupac Atari Se va a Iniciar acciones Por otro lugar Y la deja sola Bartolina Cuando los españoles Se dan cuenta De que Bartolina Quedó a cargo De todo un frente Mandan 300 soldados No es que Ah, sí Se quedó la mina sola Vamos 4 La reducimos No Mandaron 300 soldados Y finalmente La apresaron Bartolina estuvo presa Siendo por supuesto Vejada En todas las formas Posibles Pero no la mataban Porque la querían De carnada Para el marido Claro O sea Que el marido Supiera que la tenían Y que eventualmente Pudieran Pudiera entregarse O pudiera Ser moneda de cambio Para alguna situación Claro De hecho Hay un momento El 24 de agosto Cuando era su cumpleaños Ella nació Un 24 de agosto Y hay un cuento Una descripción Una anécdota De la época Que cuenta Que la visten Con ropas prestadas Como si estuviera bien Como si no estuviera lastimada La peinan Y la ponen Como en un lugar En la vía pública Para que la vean Como carnada Para traer A alguien Que viniera a rescatarla Hubo intentos No en esa ocasión Pero hubo intentos De rescatarla Que no 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 funcionaron Y el 5 de septiembre De 1782 Es juzgada Por la justicia Del imperio español Y es condenada a muerte De un modo Horroroso Porque la atan A la cola de un caballo La trasladan A la cola de un caballo Muere ahorcada Y después Su cabeza Es exhibida En distintas ciudades Como modo aleccionador Ejemplificador De que es lo que le pasaba A los indígenas No solo a la gente A los indígenas Que se rebelaban En contra del orden colonial Fue Estas rebeliones Fueron una primera Señal de alerta Para el imperio español De que algo No estaba funcionando Medio como que también Ese fue un Como una forma Que les dio un indicio De que tenían que Ajustar las condiciones Aún Hacerlas aún más rigurosas Las condiciones de seguridad Enviar más ejército Controlar más el territorio Porque lo que estaban viendo Era que Lejos de generar Mayor sometimiento Lo que estaban generando Era Más rebelión Condiciones de rebelión Que además podían ser Como un ejemplo Para otros lugares Y que se expandieran Esos movimientos Y que no solo Se quedaran en el Alto Perú ¿Cuánto duró el sitio? 109 días 109 días ¿Y qué pasó? ¿Qué rompió el sitio? ¿Qué terminó pasando? Lo que pasó Digamos En ese sitio Lo que pasaba Era que La Paz Que era un lugar Donde estaba Principalmente fortificado Pero un lugar muy importante Dentro de lo que era La estructura del Imperio Español No llegaba alimento No llegaban bebidas No llegaban insumos No llegaba nada Cuando se empezaron A quedar sin comida O sea eso Es un bloqueo Exactamente Empezaron a cerrar Todas las vías de paso Realmente Se juntó mucha gente Y generaron un problema Muy grande Hasta que empezaron A ir por partes Y terminaron Capturando a los principales líderes Y entonces Se disolvió el sitio Y se terminó Ese movimiento Que sin embargo Es recordado Como Un precursor De lo que después Fueron Movimientos Independentistas Que tuvieron otros orígenes Pero que ya se veía Resquebrajado El orden colonial Español en América Digo Es uno de los indicios Que se toma Como indicador Del resquebrajamiento De ese orden colonial Que ya no era tan hegemónico Que ya no era tan homogéneo Sino que esa opresión Había empezado A generar resistencia Que se estaba manifestando En acciones concretas Organizadas En este caso De las comunidades originarias ¿Y el esposo En qué quedó en esta? ¿Nunca se acercó? No, lo juzgaron Sí, lo apresaron Lo juzgaron Y lo mataron también A Tupac Amaria También lo mataron En 1782 Bartolina fue traicionada En realidad Juan Cristózomo Hinojosa Que era Uno de los que estaba Como encargado De cuidarla La termina entregando A los soldados españoles ¿Y ese en qué quedó? No, y ese Terminó negociando Sucedía mucho ¿Cómo hoy? O sea No sé si con la pena de muerte O colgaba un caballo Pero funciona Que en general Había indígenas Que terminaban negociando Con los españoles Y que entregaban A miembros De sus comunidades Cuando la juzgaron En el momento del juicio Antes de ser condenada Le preguntó El juez le preguntó Por qué se revelaba Y Bartolina dijo Para que se extinga La cara blanca Y solo Gobernase Los indios Ese era como su objetivo Eso era lo que ella quería Terminar con el orden Colonial español Que volviera a ser Un mundo Un territorio Lo que ella conocía Como territorio Y como su mundo Gobernado por Miembros de sus comunidades Y de las otras comunidades Hoy en día Igual O sea La República Boliviana No, Bolivia Dentro de todo Manifiesta ese orden ¿O no? Bueno El hecho de que sea Un estado plurinacional Más allá de las resistencias internas Digo Eso no se produjo Sin resistencias Por supuesto Que están las voces De la occidentalización Y el progreso Que siempre Pero que son Pre-Nuremberg Te diría Porque Digo Muchas veces Cuando Incluso desde Bolivia Se menciona a Bartolina Incluso desde movimientos feministas Que tienen que ver Con la raíz Anticolonial Y de lo que se habla No es de derechos Porque lo que se plantea Es cuando hablamos de derechos Seguimos hablando Dentro de un mismo sistema Que es el sistema patriarcal Que es el sistema capitalista Digo Lo que ellos plantean Es que el mundo De las comunidades originarias No se rige Por los criterios occidentales Liberales Europeos Impuestos por la colonia Entonces Digo Y por ejemplo La Organización Internacional del Trabajo La Organización de Naciones Unidas Tienen convenciones Tienen convenciones Tienen tratados Tienen Donde Ya desde Desde el En el 89 Se firmó el convenio 169 De la OIT Que reconoce Que las condiciones de trabajo De los miembros De las comunidades originarias Tienen que respetar Sus valores Sus formas Sus tradiciones El derecho a la tierra Que es algo que Digamos Se reconoce Incluso en la Constitución Nacional De la Argentina Se reconoce Por distintos tratados internacionales El derecho a la educación Naciones Unidas También lo reconoce A partir de En la Convención De los Derechos De los Pueblos Indígenas A partir de 2007 Creo que es O 2009 No me acuerdo Pero por ahí No hace tanto Digo que Los derechos De los pueblos indígenas Son En la clave De su cosmovisión Que hay que reconocer Una cosmovisión Que no es la heredera De la tradición europea Que tenemos que Poder respetar Los derechos De los pueblos originarios Que son parte Por supuesto De repúblicas De estados nacionales Que fueron construidos En base a otras lógicas Pero por ejemplo El Estado Plurinacional De Bolivia Es un Estado Plurinacional No es una república Entendida En términos republicanos Sino que es un Estado Plurinacional En el que son Idiomas oficiales Todos los idiomas De las comunidades originarias Todos los idiomas De las comunidades originarias De Bolivia Se reconocen Como idiomas oficiales Y se reconocen O al menos Se intenta reconocer Estos Los derechos Que tienen Estas comunidades A vivir Según sus tradiciones Y según sus cosmovisiones Es que aparte Si vos vas a Bolivia Lo más normal es ver Cholas por todos lados Y vos sos un gringo De acá a la China Y de hecho En sus categorías También están los gringos Los de Sandak Creos, etcétera Es algo que se sostiene A mí me sorprende eso Como que a lo largo De la historia Siento que es uno De los pocos países De Latinoamérica Que realmente se sostiene En esa Sí, eso Como visión Como vos decís De su propia comunidad De su propia comunidad Y en este sentido Me parece fundamental El lugar de las mujeres Y por eso La traía Bartolina Siza Porque hay algo Que tiene que ver Con cómo esas tradiciones Se transmiten Y en general En las comunidades originarias Las grandes transmisoras De saberes Y de cultura Han sido las mujeres Y lo siguen siendo Ocupan un lugar Fundamental A nivel cultural Y a nivel de herencia Cultural Y de patrimonio cultural En la vida No solo en la vida De las comunidades originarias Sino en la vida De nuestra propia historia Que también somos Herederos De esa tradición A veces nos queda cómodo Pensar que somos europeos Pero en realidad Somos argentinos Y en esa argentinidad Están las comunidades originarias Nuestra constitución Reconoce Los derechos De los pueblos originarios Los reconoce Como preexistentes A la nación Y además hay leyes Yo pienso en la ley De educación intercultural Bilingüe Que me parece fundamental Porque muchas veces Yo lo he escuchado En escuelas Que tienen proyectos De educación intercultural Donde hay chicos Y chicas Que su lengua materna Es el Aymara Por ejemplo Y que Que no es que son lentos Sino que Si los educas en español No están Siendo educados En la lengua que conocen Desde el momento En el que nacieron Y es muy importante Que puedan Que esas lenguas Se mantengan vivas Sigan existiendo Porque es el derecho A través de la lengua Es como nombramos las cosas Es como le damos Sentidad y sentido Al mundo que nos rodea Euge Una pregunta Nada que ver Pero me quedé pensando Dime Que agarren a una persona La aten a un caballo Y después corten su cabeza Y la pasen Es algo Era algo normal En la época Era algo a lo que La gente estaba acostumbrada Que suceda Si Y era muy normal También Normal Habitual Era muy habitual Que sucediera Esto que era Aleccionador Digamos La práctica De la tortura pública Era una práctica Era una especie De pedagogía De la sujeción Digo Mira lo que te va a pasar Mira lo que te va a pasar Impundía miedo En el que se generaba Públicamente Por un lado El poder de ejercer El poder de esa forma Digo La posibilidad de ejercer El poder de esa forma Que la forma de impartir justicia Y las penas Fueran eso Fueran castigo físico Fueran desmembrarte Fueran que Tus miembros Estuvieran esparcidos Por distintos lugares Digo Era muy cruel Voluntariamente cruel Pero además Estaba esta cuestión De lo público En clave de aleccionador Y se sabe En qué momento De la historia O en qué punto De inflexión Se dijo Che esto no va más Se deja de hacer La violencia política O sea La violencia empieza a ser Cada vez menos violenta En tanto La civilización Empieza a ser Una referencia de valor Digo Claramente El imperio español Deja de ejercer Violencia Digo De hecho Hay muchas voces En general sacerdotes Pero hay muchas voces Que en ese momento Hablaban en contra De la violencia Que se ejercía Contra los miembros De las comunidades originarias Que no eran tratadas Legalmente O sea No es que se podía Desmembrar a un cualquiera No es que venía un español Y robaba O cometía cualquier delito Y esa era la pena Era una pena A una A una población Que claramente Estaba siendo sometida Y ese era el sentido Y ese era el sentido Someterlos cada vez más El régimen legal El estatus legal Que tenían los indígenas No era el mismo Que tenían los españoles Digamos En esa clave Después También empieza Pensemos en lo que fue En Argentina La conquista del desierto Pensemos en lo que fue El traslado A pie de los quilmes Desde Tucumán Hasta lo que hoy Es quilmes Para trasladar Una comunidad Y crear una reducción Digo para Civilizarlos Entre comillas También es el lugar Que se le dio A los pueblos originarios Y después Cristalizarlos en el pasado Como si fuera algo Que estuvo en un momento Pero que ya no existe más Porque ahora somos Civilizados Y entonces Los pueblos originarios Quedaron ubicados En un mapa De donde estaba Ubicada cada comunidad Pero como si hoy No fueran una realidad Como si hoy No existieran Miembros de comunidades Originarias O personas que se reconocen Como descendientes Bueno pero hay una estrategia También vemos como Dependiendo de los gobiernos Hay algunas leyes Que se ponen en discusión Hay ataques Hay represiones Hay corridas de territorio Como que en realidad Se está disputando otra cosa Es que es una disputa De poder En principio Es un concepto De propiedad distinto También Cuando hablamos Del derecho a la propiedad Es un concepto De propiedad distinto Y claramente Para mí El respeto Por los valores No es un respeto Que puede quedar En la letra O en la palabra O en el voluntarismo A decir Si yo respeto El respeto real Es decir Estas tierras Son de esta comunidad Y no van a estar sujetas A la venta Y a Milei A Milei tampoco Claro Dios Euge Muchas gracias Por haber venido A ustedes Muy lindo Bueno amigos Vamos a una breve tanda Y ya venimos Con más de La Cúpula La Cúpula No me vistas No me vistas No me dejas Ser yo Una tropa escolar Cruza por la hacienda Teatónal El comandante Lo autoriza Mirar hacia atrás Son todos monstruos Distrasados Más rellenos Superficiales Superficiosos En los modales Que solo importa Lo que les digan Y no interesa Que los corrijan Luzes verdes Solo derivan Al escritorio De oficina A misas turbias Luzes verdes Luzes verdes Eres no menor Un hombre infiel A veces pienso desaparecer Pero tu amor siempre me desconeja Estoy volando en tu caduce Ya no hay espejos mi amor No hay espejos mi amor No hay espejos mi amor A veces pienso desaparecer Pero tu amor siempre me desconecta Estoy volando en tu carrusel Ya no hay espejos de amor A veces pienso desaparecer Pero tu amor siempre me desconecta Estoy volando en tu carrusel Ya no hay espejos de amor Compartimos todo en Facebook Arroba la 1K Las obras en la provincia siguen en marcha Avanza la repavimentación y ensanche de la ruta provincial número 26 en Escobar Para mejorar la conectividad entre el río Paraná y la ruta nacional número 8 Buenos Aires crece Gobierno de la provincia de Buenos Aires 221-422-3527 Línea comercial de provincia Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en provincia Que te banca La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de la segunda calzada de la ruta provincial número 53 en Florencio Varela Gobierno de la provincia de Buenos Aires Evita ser víctima de estafas Recorda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios No compartas información confidencial por redes sociales Ante cualquier duda ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar Instituto de Previsión Social 4 horas los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires No es una línea de denuncia ni de emergencia En esos casos Llamas siempre al 911 Línea 144 Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires ¿Puedo almorzar tipo 2 de la tarde? Pongo la 1 Porque Gravedad 0 me encanta INE y LATINI son lo más Hasta las 4 me quedo full Gravedad 0 Después llega María Nifran Completamente fuera de órbita Regios ellos siempre Tienen un montón de secciones La que más me gusta es el fogón O cuando presentan discos nuevos En fin Todo el programa está buenísimo A las 6 salgo del laburo Me clavo auriculares Y sigo con la 1 caminando hasta casa Con audiencia cósmica Edu y Vic Me copan Me hacen reír muchísimos Son los dos unos personajes fantásticos Me acompañan hasta las 8 cuando termina la 1 Ahí apago todo y me voy a jugar un fullbito con la speedy beat Hasta mañana a las 8 que vuelvo a prender la 1 Y vos ¿Te prendiste la 1 ya? Let's get crazy Estamos en todas partes En todas partes La UNED Voy a ver Voy a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 También uno de los responsables De que Construyendo Conciencia Lleve adelante esta jornada Para charlar sobre esto Y otras cosas Hola Rubén Buen día Acá Laucho y Barto Te saludan en el aire de La Cúpula ¿Cómo estás? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buen día Bueno Buen día Buen día Para vos Y gracias por estos minutos Para charlar Rubén Bueno Contanos un poco Cómo se está llevando a cabo esto Y de qué se trata 18 en 18 Sí Bien lo decías vos Este año se dio Esa rara situación De Este 18 de septiembre se cumplen 18 años y esta locura que empezamos a pensar en febrero, en enero de este año era realizar una serie de actividades, entonces eso para jugar con el número estamos realizando 18 días de actividades consecutivas hasta ahora, bueno por la quinta jornada bien, y hoy se inaugura la muestra fotográfica, ¿no? en el Teatro Argentino exacto, muestra fotográfica fotográfica y artística hay una intervención bueno, hay algo que se van a enterar hoy en la tarde, no puedo revelar mucha información, pero sí hay cuatro fotógrafos que están exponiendo sus distintas obras y está una exposición artística por parte del curador de la obra total de Jorge Caterbetti que es una exposición realizada con herramientas, con ropa de mi viejo y con esa famosa campera roja que se la ve en todos lados, bueno, ahí está expuesta en esta muestra cultural que tiene que ver también con un poco con eso, desde la cultura también tratar de reclamar este pedido de justicia que venimos haciendo y dejame decir que si en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires esto no hubiese sido posible ya que nos consiguieron la sala Petoruti Alta y pusieron a disposición todo lo que el Instituto Cultural tiene a disposición en nombre de la Presidenta Florencia Sainz pero a todos los trabajadores del Instituto agradecerle porque se han puesto todos más allá de de trabajar ahí a disposición en otras cosas que ni le correspondía hacer por parte de su trabajo Está bueno, está bueno está bueno valorarlo Che, Rubén me decías entonces que ya van cinco días de cinco jornadas y quedan bastantes más un laburo importantísimo la verdad más teniendo en cuenta la cantidad de cosas que además se deben estar por venir Sí, la verdad que es una locura como decía al principio fíjate que hasta ahora venimos todos estos días con una actividad pero la semana que viene el lunes hay dos el martes creo que hay una el miércoles hay dos el jueves hay tres o sea que no son 18 actividades van a ser más el hecho era que una vez que abríamos el juego por decirlo de alguna manera de estos 18 días que pretendíamos hacer una sola actividad por día se han sumado un montón más y hemos quedado afuera de muchas porque bueno no nos da el tiempo y no nos da el físico y más allá de todo esto que uno lo hace con mucho gusto y como presidente de la fundación construyendo conciencia también con mucho empeño también tenemos que trabajar también nos dedicamos en principio a la familia y bueno a veces no nos dan los horarios la verdad que tuvimos una respuesta por parte de muchos de muchas personas y de centros culturales personas que no tienen nada que ver con nada que nos han pedido que hagamos actividades en cada uno de los espacios como en el UPA el de acá de los hornos el UPA 6 como sería Quinta se me fue el nombre La Quinta Quinta bueno hay un montón de lugares que se van a hacer distintas actividades Rubén quiero saber también de curiosidad mía contanos un poco de construyendo conciencia de su creación de sus comienzos mira la fundación se llama así por dos simples razones hubiésemos querido ponerle fundación López o Julio López como lo conocen todos mi viejo se llama Jorge Julio pero todos lo conocen como Julio pero bueno tuvimos un par de inconvenientes cuando fuimos a presentarla con ese nombre nos pedían dos cosas un certificado de función cual no tenemos o que mi viejo preste que su nombre se ha usado en una fundación tampoco lo tenemos así que en el marco de eso un fin de semana pensando que hacíamos y el logo de la fundación es una pared en construcción permanente y así pensamos construyendo conciencia tiene que ver con llevar adelante estas cosas fíjate que también tenemos en Berizo en Unión Vicinal un club ahí de barrio casi 80 90 chicos del envión de la provincia de Buenos Aires llevando adelante un montón de talleres buscándole siempre herramientas para que los chicos de barrios vulnerables como es el barrio que estamos trabajando tengan herramientas para poder el día de mañana llevar adelante una profesión se dieron talleres de gastronomía de costura ahora están haciendo una de las chicas ofreció hacer talleres de uñas no sé bien lo que es pero bueno le enseñé la verdad que los pibes de 12 a 18 años están contenidos ahí varias horas varios días a la semana y lo bueno saben que se apropiaron del espacio es preferible que estén ahí a lo mejor a veces sin hacer nada que estén en la calle haciendo otro tipo de cosas que la juventud hoy por ahí tenemos que tratar de incentivarla que no la hagan está bien está buenísimo bueno Rubén 18 en 18 entonces en la sala Petoruti del centro provincial de las artes teatro argentino el teatro argentino que todos conocemos y actividades que ya arrancaron pero que van a ser muy diferentes y van a ir cambiando con el correr de las semanas está bueno decirle a todo el mundo que se puede acercar que puede ir y está bueno la convocatoria también hacerla abierta en ese tipo de medios en radio en televisión en todos los rincones de la ciudad de La Plata porque está bueno que todo el mundo conozca y sepa lo que pasa y también pensar que en este contexto más que nunca también el nombre de Construyendo Conciencia nos viene justito exacto eso tiene que ver con un poco lo que venimos a hacer fíjate que el martes estuvimos en Lanús la semana que viene vamos a estar en Avellaneda la semana que viene en Loma de Zamora en Ensenada en Berizo bueno vamos a estar en varios municipios y la verdad lo bueno tiene que ver con eso y también dejame agregar que a lo largo de todo esto hemos hecho una coleta de camisetas de equipo de fútbol argentino empezamos con lo local estudiantes de gimnasia gimnasia estudiante Villa Sacarlo cambasares bueno muchas y ya tenemos 17 camisetas algunas están autografiadas por los jugadores eso es en el marco de un bono contribución que estamos pidiendo porque todo este esfuerzo que estamos haciendo muchas veces sale de un bolsillo que es de los intendentes de la fundación y para eso estamos pidiendo aquellos que puedan colaborar en las redes sociales de la fundación y la mía ahí está lo que pueden hacer y cómo se pueden comprar esos bonitos contribuciones y el que lo compre va a tener la suerte de un sorteo elegir una de las 20 camisetas que ya les digo hay de Boca de San Lorenzo me gusta que esté de Boca Vicentito alguna dicen Julio López lo bueno que va a ser la única vez que van a tener esta oportunidad es algo que no es normal Fundac construyendo conciencia guión bajo ese es el Instagram sí igual si ponés fundación construyendo conciencia en Instagram ya aparece así que está bueno que puedan ingresar les cuento que cuando la hice soy medio burro y me quedé una sede más y cuando hicimos los flares y cuando hicimos los banners no podía ratificar porque los banners estaban hechos con mis nombres mal puestos es más complicado explicar el nombre de la fundación listo si ya se hizo la cartelería hay que aguantársela listo quedó ese nombre aguantar los trapos como te dicen acá Rubén querido te mandamos un abrazo grande y gracias por la charla y éxitos con toda la jornada que les queda por delante gracias por comunicarse y la verdad que está bueno que podamos difundir y sobre todo que se difunda desde el lado de los chicos jóvenes también que es importante total un abrazo grande Rubén abrazo chicos buen día pasenla bien bueno ahí estaba Rubén López está bueno está bueno está para acercarse hoy 17.30 al Teatro Argentino acá para los que nos escuchan y están en La Plata o cerca también en las redes tienen detallado un poco de cómo sigue la jornada y todas las actividades que va a haber tremendo bueno ahí estaba ¿les parece una breve music? y ya nos despedimos ¿volverá la camarita? no lo sé ¿volverá esa cámara? no por favor no que se me ven todos los fundos negros ya venimos amigos adiós no acuerdas no acuerdas no acuerdas de la peluca para la función colgué alejé toda la cosa en el depo y de doras pa' pálida pasamos una noche sin final si viene el arquitecto calculamos mal poné los libros guine de récord hoy traigan a los timos de la canción no caguen la misión que es ir derecho hoy lo necesito ir derecho a media tarde tiraron un billete te siento bien amargo lo tomamos recién mayday colgaron los botines de prepo yoga metimos varias horas a hogar razón por la que nos guardamos la tentación miramos los aviones de lejos ¿y qué piñeta nos ha explotado? hay regalos por todos lados porque me confundí beber a convivir y me parecen máquinas tengamos otra noche sin final pedimos una pizza carajo que bar déjenla pasar hoy traigan a los timos de la canción no caguen la misión que es ir derecho hoy lo necesito ir derecho se lo digo tráiganlo traigan a los timos de la canción y mírenlo bailar melodía de arrabán saquen la potita con el alma inquieta de un gorrión sentimental y qué piñeta nos ha explotado hay regalos por todos lados porque me confundí beber a convivir y me parecen máquinas tengamos otra noche sin final pidamos una pizza carajo que bar déjenla pasar hoy hoy traigan a los tipos de la canción no caguen la misión que es ir derecho hoy lo necesito y es derecho te lo pido tráiganlo traigan a los tipos de la canción y mírenlo bailar melodía de arrabán saquen la potita por el alma inquieta de un gorrión sentimental arroba la une ok nos vemos en instagram mil aulas nuevas en la provincia para aprender crecer y compartir ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad aula por aula escuela por escuela para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro gobierno de la provincia de buenos aires la provincia de buenos aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva permite despejar dudas gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas las consultas son confidenciales y gratuitas seguimos trabajando para una provincia más cercana en las filos bonaerenses gobierno de la provincia de buenos aires nada más lindo que tener gas en tu casa en la provincia de buenos aires 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural con nuevas conexiones seguras y confiables mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses buenos aires crece gobierno de la provincia de buenos aires si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo es importante que te vacunes contra el virus incilial respiratorio principal causante de bronquiolitis en recién nacidos acercate al vacunatorio más cercano a tu domicilio la vacuna es gratuita y obligatoria para más información ingresa gba.gov.ar barra salud provincia gobierno de la provincia de buenos aires ese paquete ese paquete de galletitas reciclable las latas de tomate reciclables los frascos de vidrio reciclables las bolsas de plástico del almacén reciclables muchos materiales del día a día son reciclables pueden recuperarse y convertirse en materia prima de la industria separa el papel cartón vidrio metales plásticos limpios y secos y dáselos a los y las cartoneras juntos y juntas hacemos una diferencia por el ambiente de nuestra provincia campaña de concientización sobre reciclaje del ministerio de ambiente bonaerense más info en ambiente.gba.gov.ar hay un plan para vos 221-422-3527 línea comercial de provincia aprovecha nuestros medios AM 1270 FM La Uni redes y la web las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes pero las podemos evitar ventila los ambientes calefaccionados controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos no duermas con estufas encendidas sin salida al exterior ante dolor de cabeza mareos náuseas o vómitos acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103 gobierno de la provincia de Buenos Aires estás en la UNE estás en la UNE es un montón de las líneas de las líneas de las líneas ¡Suscríbete! 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 Algo es que